Hola, buenas tardes a todos. Quería agradecer a México Libertario por esta invitación para hablar sobre Ludwig von Mises, economista importante de la tradición de la escuela austríaca, uno de los más importantes sin lugar a dudas, y bueno, para hacerle honor quería concentrarme en los aportes principales que creo que hizo Mises a la ciencia económica, y yo considero que son cuatro, entonces mi idea es comentarlos muy brevemente, estos cuatro aportes, para rendirle honor al maestro Mises, digamos. El primer aporte que me gustaría destacar de Mises, que creo que es uno de los más importantes, es que fue uno de los primeros y que hizo mucho hincapié en distinguir lo que son las ciencias naturales de las ciencias sociales. Es decir, las ciencias naturales suelen ser ciencias más duras, donde la utilización de la matemática tiene más sentido, donde podemos hacer experimentos repetidos, por ejemplo la física o la química. La química si mezclamos determinadas moléculas o átomos o lo que sea, y lo hacemos una y otra vez, siempre vamos a obtener el mismo resultado. Eso permite realizar experimentos repetidos, con la física ocurre lo mismo. Si yo en determinado plano inclinado empujo una pelota de determinado peso y volumen, con la misma fuerza, probablemente repita el experimento y haga el mismo recorrido, obtengo el mismo resultado. Entonces, cuando podemos obtener el mismo resultado, porque hacemos experimentos repetidos y obtenemos el mismo resultado, el uso de la matemática tiene mucho más sentido, porque entonces podemos aislar una variable y ver qué ocurre cuando cambiamos una y empezar a hacer experimentos y ejercicios. Bueno, las ciencias sociales no tienen esa ventaja. Las ciencias sociales estudian al hombre, como estudian al hombre, y el hombre es un ser que tiene valoraciones subjetivas, lo que reina es el cambio, no es constante, no podemos hacer experimentos repetidos. Y la economía entra dentro de las ciencias sociales. Por eso Mises es muy crítico, aunque no lo desarrolló en sus teorías con profundidad, el uso de la matemática, es muy crítico del uso de la matemática en la economía. Pero las ciencias sociales no van a poder hacer nunca experimentos repetidos y ese es el primer gran aporte de Mises. Digamos, en economía, por dar un ejemplo, yo podría estar leyendo a un premio Nobel de Economía que diga, Estados Unidos salió de la crisis del 30, gracias a la intervención del Estado. Y después agarro a otro economista, premio Nobel también, si quieren, y dice por ahí, Estados Unidos salió de la crisis del 30 a pesar de la intervención del Estado. ¿Quién tiene razón? Y el experimento repetido no podemos hacerlo. Es decir, no podemos volver atrás, eliminar la intervención del Estado y ver qué hubiera pasado y qué escenario era mejor. Entonces tiene que discutir desde la teoría económica. Y esto está muy vinculado al segundo aporte de Mises, que me gustaría mencionar, que es el uso de la matemática. Dado que la economía es una ciencia social, que reina con el cambio constante, utilizar la herramienta matemática trae riesgos. No es tan sencillo como en las ciencias naturales y hace los análisis mucho más complejos. ¿Por qué? Porque nunca podemos hacer el contrafáctico, como el ejemplo que di anteriormente de la crisis del 30. Nadie puede retroceder el tiempo y ver qué hubiera ocurrido si el gobierno no intervenía, la economía hubiera crecido más o menos, no lo podemos saber. Entonces comenzar a utilizar la herramienta matemática para la economía tiene dos complicaciones. Una es esta, que no vamos a hacer contrafáctico. Y otra, que las variables no pueden pasar de una ecuación a otra tan sencillamente como lo hacen en la física o en la química o en cualquier ciencia natural. Porque, por ejemplo, los precios pueden subir porque hay inflación o porque crece la demanda. Y en la ecuación, precio es P. Y cuando empezamos a cambiar P de una ecuación a la otra, por ahí terminamos explicando una suba de precios vinculándola a la inflación, cuando lo que ocurrió fue que subió la demanda. Entonces el pasaje de términos en economía, como hay variables que están vinculadas e interrelacionadas ampliamente, no es tan sencillo. Tiene que tener una base teórica que justifique por qué hacemos un pasaje de términos o por qué los términos de la matemática se mueven de una variable a otra o de una ecuación a otra en economía. A diferencia, de vuelta, de las ciencias naturales, donde este pasaje de términos puede ser indiscriminado sin riesgo. Y aquí, la escuela austríaca es donde se diferencia fuertemente de la escuela monetarista, tienen dos o tres grandes diferencias. Una es esta, la metodológica, donde la escuela monetarista se centra en el uso de la matemática, mientras que la escuela austríaca va a usar la lírica, o para llamarlo un poquito más científico, el apriorismo metodológico. Mises era un economista que utilizaba el apriorismo. ¿Qué es el apriorismo? Es utilizar conceptos a priori. ¿Cuál era la gran tesis de Mises en su libro La acción humana? ¿Qué es la acción humana? Definido por Mises es pasar de un estado menos satisfactorio a otro más satisfactorio. O por lo menos esperar que mi acción me lleve a una situación mejor. Después puedo equivocarme, por supuesto. Pero esa era una concepción que Mises consideraba a priori. Es decir, a priori yo supongo esto, después puede pasar otra cosa. Entonces, el uso del apriorismo también tiene sus riesgos. ¿Y cómo se atajaba Mises para decir por qué no hay que usar la matemática y decir el apriorismo? Dice, el apriorismo tiene que ser tal que yo no me puedo imaginar lo contrario. Por ejemplo, yo podría decir, imagínense un balde de agua y imagínense un cubito de hielo, hundiéndose, perdón, en el balde de agua. Ustedes se lo podrían imaginar, pero la realidad es que los cubos de hielo no se hunden, sino que flotan. Pero tranquilamente se podrían imaginar un cubo de hielo que se hunde en un vaso de agua, o en un balde de agua. Bien, entonces ahí estaríamos utilizando un apriorismo riesgoso, porque me puedo imaginar algo que no es real. En cambio, si yo les digo, imagínense dos paralelas que se cruzan, no se lo pueden imaginar, porque dado ya el concepto de paralelas, es imposible que se crucen. Entonces, si yo utilizo un apriorismo diciendo, a priori, las paralelas, bla, 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 todo el mundo sabe o entiende que las paralelas nunca se van a cruzar. O, digamos, imagínense un triángulo de cuatro partes. Nadie se puede imaginar un triángulo de cuatro partes. Entonces, el punto de Mises es, no hay que usar la matemática porque tiene este riesgo, hay que usar el apriorismo, pero el apriorismo tiene que ser tal que no me puedo imaginar lo contrario. Y la acción humana para Mises es eso, no me puedo imaginar que alguien actúe para estar peor. Alguien siempre actúa para estar mejor. Entonces, dentro de la metodología austríaca, el apriorismo, la acción humana de Mises dentro del apriorismo, es un apriorismo donde Mises siempre hace énfasis en que no se puede imaginar lo contrario a que alguien actúe para estar mejor. Obviamente esto departó muchos debates, pero en definidas cuentas, era el pensamiento de él, y en otras reuniones se puede hablar sobre el apriorismo, o hay mucho escrito al respecto, pero es un punto sumamente interesante. O sea, no es cualquiera apriorismo. Tercer aporte de Mises es la imposibilidad del cálculo económico bajo un régimen socialista. Es decir, en los años que escribía Mises, sobre todo en la década de 1920, el socialismo estaba muy presente y la preocupación de Mises era combatir o mostrar que el socialismo no llevaba buen puerto. Y Mises, siendo una persona bastante intransigente de carácter, la verdad es que tenía muy buen diálogo con los socialistas que él consideraba que eran serios o que tenían un background académico, que venían de la academia y que planteaban algunas cuestiones más serias, tenían muy buen diálogo con Mises, y de hecho se han dado algunos intercambios muy interesantes entre los académicos del socialismo y Mises. Pero ¿cuál es el punto? ¿Qué buscaba el socialismo? Buscaba, digamos, la organización colectiva, una planificación centralizada, y desde el vamos, Mises decías, esto va a ser imposible. El socialismo no funciona, primero, porque las valoraciones son subjetivas y cambiantes con el tiempo. Entonces, intentar hacer una planificación centralizada implicaría que el que esté gobernando tiene que saber cuál es la demanda de cada una de las millones de personas que gobierna, y eso es imposible. ¿Qué significa que las valoraciones son subjetivas? Que a algunos les gusta el fútbol, a otros les gusta la lectura, a otros les gusta el cine, y esas cosas van cambiando de persona a persona, y no hay nadie, por más iluminado que sea, que pueda saber qué demanda cada persona, las millones de personas que estén en un país. Y para complicarlo más todavía, no solo las valoraciones son subjetivas entre las distintas personas, sino que las valoraciones son subjetivas dentro de la misma persona a lo largo del tiempo. Es decir, yo hoy puedo preferir ir al cine en lugar del teatro, suponiendo que no haya pandemia, por supuesto. Pero el día de mañana puedo preferir ir al teatro en vez del cine, mi valoración cambió. O pasado mañana puedo preferir ver una película en Netflix y no ir ni al cine ni al teatro, mi valoración volvió a cambiar. Entonces, no es solo que las valoraciones distintas entre las personas, sino que dentro de la misma persona a lo largo del tiempo también lo es. Entonces, intentar planificar todo eso, hacer una planificación centralizada de eso, es imposible. Entonces, el punto de Mises es, como las valoraciones son subjetivas, y valoramos los bienes de manera distinta, las personas van a intercambiar esos bienes. Entonces, pueden imaginarse lo en truque, pueden imaginarse lo con dinero, pero las personas intercambian bienes. Y para poder intercambiar un bien, lo que yo necesito es la propiedad privada. Yo no puedo intercambiar lo que no es mío. Por eso el socialismo no puede funcionar, porque tiene que romper con la propiedad privada, porque es una especie de propiedad social. Y si no hay propiedad privada, no se puede dar el libre intercambio, y las personas intercambian porque los dos obtienen un beneficio. Es decir, si yo intercambio un bien con otra persona, si yo doy, no sé, un celular a cambio de una computadora, es porque yo valoro más la computadora y la otra persona valora más el celular. Si no, el intercambio no se daría. Y los dos ganamos, porque tenemos valoraciones distintas subjetivas. Bueno, si no hay propiedad privada, yo no puedo cambiar mi celular por esa computadora. Entonces el socialismo no cree en la propiedad privada, entonces no puede nunca generar esta situación que Mises llamaba ganar-ganar. Y bueno, ¿qué respondían los socialistas académicos que dialogaban con Mises? De alguna manera le reconocían que era muy difícil poder planificar esto de entrada, entonces, ¿qué sugerían? Bueno, que el primer paso lo dé el mercado, y ahí nosotros vamos a tener una evaluación de las valoraciones de las personas, y después sí vamos interviniendo y haciendo la planificación centralizada. Con lo cual, cierto diálogo ven que había. ¿El problema cuál es? Que estas valoraciones, como les mencioné recién, iban cambiando. Entonces, por más que dejemos al mercado que experimente, después, si queremos planificar cuando las cosas cambien, vamos a estar de vuelta en problemas. Entonces, siempre vamos a estar corriendo de atrás. Entonces, dado que admitimos que el mercado puede dar el punto de pie inicial y que esto va a cambiar, directamente, mejor dejemos que el mercado haga su tarea, que seguramente lo va a hacer mucho mejor que una planificación centralizada. Bueno, y Mises dedicó varios renglones, de hecho tiene un libro que se llama Socialismo, que si no recuerdo mal, creo que lo escribió en 1922, o por ahí, donde explica todo esto en detalle, ¿no? Es un libro bastante grueso, que recomiendo, que está muy bueno. Pero el punto central pasa por esas cuestiones, ¿no? Las valoraciones subjetivas, la propiedad privada, y la imposibilidad de que haya un sistema de precios en un socialismo que ordene a la economía. Bien, y por último, un último aporte de Mises, bastante interesante, que después se fue modernizando mucho con otros autores, es su explicación del ciclo económico, ¿no? La teoría del ciclo austríaco. ¿Qué analiza una teoría del ciclo, no? Digámoslo, cuando uno ve el PBI o el PIB de las distintas economías, tienen subidas y bajadas, pero la tendencia es alcista. Entonces, lo que trata de analizar la teoría del ciclo es por qué se da esa subida y después esa bajada abrupta, más allá de la tendencia. ¿Por qué se genera un boom y después se genera un bas? ¿Por qué hay un periodo de expansión y después un periodo de caída? Bien, y Mises, basándose bastante en Ben Baber, quien fue su maestro, sostenía que esta teoría del ciclo de por qué hay una expansión y después una recesión, viene principalmente generada por alteraciones en la tasa de interés, cuando el gobierno decide alterar la tasa de interés. Y después esta teoría se fue modernizando hasta llegar por ahí al libro de Garrison, que escribió en 2001, que se llama Tiempo Dinero, donde formalizan la teoría del ciclo austríaca basada bastante en esto que estaba planteando Mises en 1912. La teoría del ciclo de Mises, en su libro que se llama Dinero y Crédito, la escribió en 1912, fue su tesis doctoral. Y el punto central es que cuando la tasa de interés está en equilibrio, las proporciones de consumo e inversión que quiere la gente están equilibradas. Es decir, una tasa de interés de equilibrio me muestra las proporciones de la sociedad de cuánto quiere consumir y cuánto quiere invertir. En el momento que hay una intervención del gobierno, ya sea del Banco Central o de quien fuera, para, por ejemplo, reducir la tasa de interés, al reducirse la tasa de interés lo que ocurre es que muchas personas por ahí se aventuran a realizar inversiones que no hubieran realizado a la tasa de interés que señalaba el mercado porque era más alta. Al haber una reducción de la tasa de interés, algunas inversiones empiezan a sonar más atractivas. Entonces, algunos empresarios se embarcan en estas inversiones que originariamente en un equilibrio de mercado no lo hubieran hecho y ahí es donde está el problema. Al principio hay un boom porque se embarcan en estas inversiones. Entonces, cuando está la inversión, es la parte del ciclo que es ascendente. Pero, ¿qué pasa? No necesariamente esas inversiones, supongamos que están produciendo lanchas, por decir cualquier cosa, no necesariamente la gente está demandando lanchas. Entonces, si nos ponemos a producir lanchas, pero la gente no quiere después comprar las lanchas, nos metimos en un problema. Entonces, el boom que empezó, después cuando no podemos vender las lanchas, esas empresas quiebran y ahí viene la recesión. Y todo se originó por alterar artificialmente la tasa de interés. Todo se originó porque se quiso generar por alguna razón o más crédito o se quería combatir la inflación. Por la razón que sea, se alteró la tasa de interés y esto generó que se hagan inversiones que de otra manera no se hubieran hecho. Y eso es lo que a mí se llamaba la mala inversión. Para diferenciarnos un poco de la tradición mainstream que habla de la sobreinversión. No es que hay una sobreinversión, sino que hay una mala inversión, que estamos asignando mal los recursos. Y eso es destruir capital. Y eso es llevarnos a una situación peor. Bueno, para ir redondeando, los aportes de Mises son más de los que yo mencioné. Estos son los que, a mi juicio, me resultan los más importantes, los más llamativos, los que yo considero que donde fue más profundo y hizo aportes interesantes. De hecho, hacer cuatro aportes de esta magnitud no es para nada menor. Y bueno, estos aportes se pueden ver principalmente, desde luego, en el libro de la acción humana, en su libro del socialismo y en su libro de la teoría del dinero y el crédito. Vuelvo a agradecer la invitación a México Libertario. Yo con esto cierro, me despido y les mando saludos desde Argentina.